El dosier, hombres y eventos. Premio Arquidiocesano de Periodismo y Comunicación, Padre Hugo Ancil Sos. En el marco de la entrega del Premio Arquidiocesano de Periodismo y Comunicación, Padre Hugo Ancil Sos, la Vicaría Episcopal de Medios de Comunicación Social de la Arquidiócesis de Mérida y el Cardenal Baltasar Porras, otorgó el mencionado galardón a nuestra directora María Eugenia Mosquera en la mención Producción Audiovisual por el documental Especial desde el Vaticano, Cardenal Baltasar Porras. El acto se llevó a cabo en el Centro Pastoral Monseñor Miguel Antonio Salas, en la ciudad de Mérida.